Con el propósito de que los alumnos analizaran los procesos electorales, políticos y históricos, Luis García, doctor y maestro de la Universidad de Monterrey, realizó un taller de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el viernes 4 de marzo en los salones de maestría. En el taller se enfatizó cómo en la historia los republicanos y demócratas en Estados Unidos fueron considerados como un solo partido. Sin embargo, no existe peor pleito como el que están peleando.